¿Dónde estarán? Del cuchillo y del coraje ¿Dónde estarán aquellos que pasaron? Dejándole el copillo un episodio O una fábula al tiempo Y que sin odio, lucro o pasión de amor Se acuchillaron Los busco en su leyenda En la postre de la brasa Que a modo de una vaga rosa Guarda algo de esa chusma valerosa De los corrales y de Balvanera ¿Qué oscuros callejones? ¿O qué hiermo del otro mundo Habitará la dura sombra de aquel Que era una sombra oscura? Murano Ese cuchillo de Palermo Y ese hibreo fatal De quien los santos saciaren Que en un puente de la vía Mató a su hermano el ñato Que debía más muertos que él Y así, igualó los tantos Igualó los tantos Una mitología de puñalas Lentamente se anula en el olvido Una canción de gestas Se ha perdido en sordas noticias policiales En tango Esos muertos viven En el tango Esos muertos viven En el tango Hay otra brasa Otra brasa Otra candente rosa De la ceniza Que los guarda entero Angle Ahí están Los soberbios cuchilleros Y el peso De la daga silenciosa Aunque la daga hostil O esa otra daga Y el tiempo El tiempo es perdir En el fan Hoy, hoy Más allá del tiempo Y de la siada muerte Esos muertos Viven En el tango Esos muertos viven En el tango Esos muertos viven En el tango En la música En el cordaje De la terza guitarra Trabajosa Que trama En la milonga Venturosa La fiesta Y la inocencia Del coraje Gira en el hueco La amarilla rueda De caballos Y de ones Y oigo el eco De esos tangos De aroras De greco Que yo he visto Bailar en la vereda En un instante Que hoy Emerge aislado Sin antes Ni después Sin antes Contra el olvido Ya que tiene el sabor De lo perdido De lo perdido De lo perdido Y lo recuperado Y lo recuperado En los acordes Hay antiguas cosas El otro patio Y la entrevista Parra Detrás de las paredes Reserosas El sur guarda Un puñal De una guitarra De la guitarra Esa ráfaga El tango Esa diablura Los atareados Anos de desafío Hecho de polvo Y tiempo El hombre dura menos Que la aliviada melodía Que solo es tiempo Es tiempo El tango El tango Crea un turbio Pasadero Que de algún modo Es cierto Un recuerdo Imposible De haber muerto Y peleando En una esquina De los pies Esquimando Su Y real El tango Esos muertos Viven En 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 el tango Esos muertos Ven Altingo Esos muertos Que el sol Altingo Esos muertos Altingo Ojalá Esos muertos Ojalá Ojalá En el tango ¡Gracias! 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 ¡Gracias!